Hola, muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Venimos ahora sí hablando sobre lo que es el tema de nuestra materia, que es Antropolofía Social. Y vamos a hablar sobre lo que es fiestas patronales de lo que es nuestra ciudad de Largo de Tejada. De nosotros está el profesor Humberto Chao Carbonell, que es el que nos ha platicado un poco sobre la historia, de lo que es realmente Largo de Tejada. ¿Cuánto también te es? Me he tenido 34 años, soy profesor. Primero trabajé en la columna de Guayabal. El profesor Humberto Chao Carbonell de ahí, era adultario. De ahí pasamos a la escuela Runtemo, el maestro, el director de la escuela. Después pasamos a la escuela de la historia técnica, que es el 45, el 45, el 45, el 45, el 45. El maestro, el coordinador, el director, el director de la educativa. Bueno, desde hace años, me he nombrado como director del profesor Humberto Chao Carbonell. Y también director de la casa de cultura del profesor Humberto Chao Carbonell. ¿Nos podía dar usted el origen de aquí de la que es Largo de Tejada? Bueno, para saber el origen de Largo de Tejada, vamos a revisar los maestros. Antes de los españoles, en la época hispánica, este lugar recibía el nombre de Tlaxintla. El nombre de Tlaxintla que viene la tierra detrás del agua. Otros vienen que es tierra sobre el agua. Tienen varios significados. Tlaxintla fue un barrio de Tlaxapotes, el capital de Tlaxapotes. Comenzaba este pueblo donde tuvo su mayor concentración fue la piedra de Calca Barranca. Y abarcaba diferentes aldeas, diferentes lugares, sobre el maniente aquí en Lergo. Lo que es el mesón de Calca Barranca, Calca de Cibio o Tabada, que antes se llamaba el mesón. Hasta llegar a la playa. Esta era la zona que abarcaba la cintla. Se dedicaban ellos a la cultura, a la pesca. Era una región completamente pantanosa. Se comunicaba únicamente por vía de lagunas, de lagunetas, de canales. Eran elevaciones que había de tierra. Y ahí formaban sus aldeas. Aquí era, pueden ustedes, inclusive está cerrado ahorita, pero algún tiempo pueden ir ustedes a ver el museo. Ahí está un, 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 una pintura. Más o menos para que les den una idea de cómo era, cómo era antes que la pintara. Cuando los españoles llegaron, pues me encargaron a Pedro de Alvarado que buscar un lugar por esta región para sembrar la caña de azúcar, ya que le diera crear un ingenio azucarero, por orden de Hernán Cortés. Este llegó a Tlacotalpan, ahí le platicaron de las tierras que habían colocado. Entró por la laguna de Tlacotalpan, el río de Tlacotalpan, entró a los ríos San Agustín. Sí, porque por aquí ya pueden ver el río San Agustín. Era hondo, profundo. Llegó a un lugar que era un embarcadero. Ahí llegaban los pescadores, los pescadores, los hombres que vivían en la región. Los indígenas eran pacíficos, no eran, no eran malos, eran muy pacíficos. Vio que no podían sembrar aquí la caña de azúcar y siguió río arriba, hasta llegar a un lugar de una barranca. Ahí brincaron en esa barranca, llegaron al lugar que es la barranca. Ahí viene el nombre de Salta la Barranca, Salta la Barranca. Pero la bautizaron como Ventorrillo. Después le pusieron Paso del Ciego. Ha tenido varios nombres ese lugar. Siguieron su camino allá a pie, para llegar a fondo del ingenio. Ahí fundaron el ingenio. Ahí se llamaron el rocón, ese lugar. Esto trajo la sierra de caña de azúcar. En cambio aquí en la región, en la zona de Salta la Barranca, en la zona del Erdo, de Cabada, que eran tierras bajas y comenzó a criar ganado. Tanto fue que hubo una finca muy grande llamada El Zapotano, donde el casco principal estaba en Saltabarranca. Con el tiempo de esa finca llegó a pertenecer a López de Santana. En la época de mi reinato, eran de los españoles. Y poco a poco fueron llegando gente que fueron formando diversas casas en diversos lugares de Cabada, de Lerdo. Pero principalmente en un lugar llamado El Guayabán. Hoy ese lugar se llama Poza Rica. Porque allí se fueron a vivir los obreros, como decían ustedes. Se fueron a vivir los obreros más ricos de San Pedro. Por ahí le pusieron Poza Rica. ¿Y dónde construyeron? Pues se construyeron sus casas en un lugar elevado. Aún existen algunas casas en esos lugares, por ejemplo, la casa del Oaxaco, donde se dio la primera vez el grito de independencia aquí en Lerdo, en esa casa. Aún existe esa casa. Y por ahí estaba el Palacio Municipal, que fue el Palacio Municipal. Así era la formación. Poco a poco se fue ocupando. Lerdo perteneció a Saltabarranca con nombre de Naranjal. ¿Cómo era el transporte aquí? Bueno, el transporte aquí era completamente de Caballú. Aquí es un marito. O sea, se hacía a través de ríos. De aquí se conectaban con el río Papaloapan, llegaban a Tlacotalpan, que era la principal ciudad. Y la comunicación se hizo en la Ruta del Azúcar, que era de Lerdo Alvarado. Y había lanchas, por ahí tengo la fotografía de las lanchas, y aparecen en el video que les proporcioné. En un video donde sale una... Sí, ahí aparece la lancha, previamente en el lugar del puerto de pescadores, a Tlacal de Pescadores, donde embarcaban. Casi un día se hacían para llegar a Alvarado. Ir y vuelta, ¿no? Y en Alvarado llegaba el tren, y ahí ya se comunicaban a Veracruz. Así que, era una aventura ir a Alvarado, y una aventura más ir hasta Veracruz. De regreso, ¿no? Hasta Veracruz, sí, porque tardaba demasiado, ¿no? Había que esperar el tren, a que saliera. ¿Aquí había tren entonces? No, en Alvarado. En Alvarado, o sea, de aquí bajaban en lancha. Aquí bajaban en lancha. Y de Alvarado, comaban tren. Aquí había tren, porque la caña de azúcar de San Francisco se transportaba en un ferrocarril. Bueno, se comentaba que antes, Lerdo y Cabada era parte de Saltavarranca. Bueno, sí, como no, pertenecieron a Saltavarranca Veracruz. Saltavarranca era muy grande. Era todo lo que era el municipio de Saltavarranca. Todo lo que era el municipio de Lerdo. Y llegaba hasta el parque de Ángeles Cabada, que antes se llamaba el mesón. Se llamaba el mesón porque ahí llegaban a preguntar los que venían de San Francisco de Paragán. Era un mesón, había un mesón ahí, en el mesón. También se comentaba, o sea, se habla más bien de que, de por fin, la zona de nosotros vivimos, está pues llena de cosas, o sea, figuras que se pueden encontrar. Se comentaba que se había encontrado una figura sobre una persona que está habitada, ¿no? Sí, mira, fue una escultura que reencontró en el panteón, en uno de los cerros del panteón. La encontraron y fue transportada a la casa de escultura. Ahí fue resguardada por muchos años. Cuando llego a la casa de la cultura y llega un antropólogo, el antropólogo Pó, me platica que por qué no, él tiene un gran estudio sobre ese momento, sobre esa escultura. Me platica que por qué no se resguardan más esa escultura. Bueno, ahí nace mi idea de ser el museo. Y se lo platico al alcalde, Ricardo Llamas. Y entonces, comenzamos a trabajar con el INAH. Vienen ellos, nos ayudan. Javier Morales, uno de los museólogos que vinieron, museó gratuito, y nos ayudaron a construir el museo. El museo ya está, tiene varias estructuras, tiene varios aspectos. Este museo es un museo, no solo antropólogo, sino también de aquí de Lerdo. Ahí hay inclusive una cámara de cine. Y aparte está la historia de las cultas que está también ahí, en las madras. ¿Antiguamente contaban a estos cines? Sí, había varios cines aquí, había varios cines. Fue la época de oro de aquí en Leandro de Tejada, cuando comenzó a funcionar San Pedro y San Francisco. Vienen comerciantes de distintos lugares. Húngaros, divinos, árabes, en fin. O sea que la mayoría de la gente de aquí, bueno, la población de aquí de Lerdo, era más bien, pues, trabajaba directamente lo que era un ingenio. No, no solamente el ingenio. El ingenio era la principal actividad. Pero el comercio tenía una gran importancia. Tiene cantidad de tiendas, el comercio era muy importante. Muy, muy, muy importante. Y para el comercio. Y lo veis, ¿cuál es la actualidad de hoy? No, a ver, totalmente ahorita el comercio del comercio. La quiebra del ingenio San Francisco, la vida de Lerdo también. ¿La mayoría de los que dependían de ella? Dependía mucho, dependían de ellos. Ya que el ingenio San Pedro tiene muchos trabajadores de Alvarado, de Santa Barranca, de Santiago, no solamente de aquí de Lerdo, que están en varios lugares. Y San Francisco era su gente, era totalmente en la ranchería de Santa Barranca. Esa es la pequeña historia, ¿no? Pero podemos hablar mucho más aquí de lo que es el Lerdo de Tejada, de los cumbres, de cómo vestían ellos, vestían antes ropa, como decían los indígenas antes, blanca, con guaraches, eran de manta transparente. Tanto que un presidente municipal de aquí de Lerdo, no me acuerdo su nombre ahorita, prohibió que usaran ese tipo de ropa, ya que se transparentaban todos los varones, ¿no? Entonces ya comenzaron ellos a ponerse ya su ropa interior y todo a cambiar un poco. Aquí en Lerdo de Tejada, primero se festejaba San Juan Bautista, y era en la colonia de Costa Rica. Ahora, quiero comentarles a ustedes que durante la fundación de Lerdo de Tejada se crearon los dos ingenios, San Francisco y San Pedro, uno en el norte, otro en el sur. Para comunicarse, había un sendero, un camino de terracería, un sendero, y ese sendero, a las orillas del sendero se fueron construyendo casas. Con el tiempo se convirtió a descender en una calle que le llamaron la calle de la Longaniza, que él abarca, muy dentro lo que voy a decir, abarca lo que es la calle Pardillo, la Vicente Guerrero, la calle Independencia, el Inquerido daba la vuelta en la Hidalgo, pasaba por el Palacio, y ahí agarraba lo que es la avenida de Juárez, el lugar Juárez, antes de llegar a Costa Rica. Y en Costa Rica es una parte de lo que era la calle de la Longaniza, y ahí llegaban hasta Guayabal, que es el lugar, el fundador de aquí de Lerdo, que es Guayabal, que después cambió el nombre por el Naranjal, y después por el de Costa Rica. Bueno, la historia de Lerdo no es nada más ahí. Lerdo como aquí pertenecía antes a Altabarranca. Fue el crecimiento tan grande de Lerdo Tejada que el gobernador de esa determina a petición de los habitantes de que el Naranjal se convirtiera en cabetera municipal. Convierte esto en un pleito entre Altabarranca y el Naranjal. Hay asesinatos, muertes, gente, todo, un levantamiento. Viendo esto, el gobernador hace un decreto, el número 111, donde en Saltabarranca se vuelve a convertirse ya en otra encabecera municipal y se crea un nuevo municipio. Pero hay una equivocación. Se crea el nuevo municipio como Saltabarranca. También habían dos Saltabarrancas. Entonces componen eso y ya desvienen el municipio de Naranjal. Eso fue el 13 de enero de 1823. 1923. El 9 de julio fueron a Jalapa y ese día con un decreto nuevo se crea el nombre de Sebastián Lerdo Tejada. El 9 de julio. Es así y ahí comienza ya como en la categoría de Villa. La categoría de Villa. Ahí el secretario de Gobernación le regala la estatua que estaba en la plaza Lerdo. Si los que saben y se acuerdan de la estatua que está en Lerdo antes estaba en Jalapa en la plaza Lerdo. De ahí la trajeron en tren hasta Alvarado y de Alvarado en lancha hasta el puerto de pescadores aquí en el trajadero y ahí los trajeron ya en carrejas hasta Luzar. La han cambiado antes desde ese dato estaba viendo hacia Saltabarranca. ¿Y por qué estaba viendo Saltabarranca? ¿Cuál era el motivo? Porque antes era la entrada del Lerdo de Tejada. Ahí era la calle principal la entrada del Lerdo de Tejada ahí en el Calabarranca. Lo que platicabas tú del museo ¿no? El monumento la escultura que hay ahí es una escultura según los arqueólogos que vinieron cuando fundaron el museo que dicen que es una escultura de un guerrero decían que era de un cacerdote primero decían que era la mujer hincada la piedra hincada así le pusieron y hay unos que dicen que la piedra hincada fue encontrada aquí por arbolí por sí, por aquí hacia rumbo al varado no es mentira fue encontrada en el panqueón ahí la trajeron a casa de cultura y la pusieron en el museo actualmente es un guerrero se ponen mucho en los cules desde la historia ha sido muy estudiado ese monumento o sea, muy estudiado y muy bonito tiene rasgos muy característicos y ahí les paso la fotografía a ustedes sí no sé si hay algo más bueno, ¿qué nos puede decir sobre la tradición de la nieve de coco? bueno para hablar de la tradición de la nieve de coco te voy a hablar primero de las fiestas claro claro nuestras fiestas titulares aquí son en el mes de marzo y se festeja tanto patrono que es San José no sé si ya les platicé a ustedes que antes se festejaba San Juan el cubano el cubano mandó a hacer una iglesia chiquita de madera de guaya de palma y no tenían sacerdote venía de San José en la guerra cristera quemaron la iglesia quemaron los santos y cuando viene José Sáenz aquí él coopera y ayuda mucho que se construyera la nueva iglesia sobre la ceniza de la iglesia chiquita se construye la nueva iglesia y él no la ve concluida ya que muere antes ya que estuvo enfermón se fue a Veracruz y ya él murió tengo la esquela de él la tenemos aquí nosotros la esquela donde muere José Sáenz y en honor a él se pusieron a ganar como patrono ya era Sebastián de Rotejada San José de 16 al 22 de marzo comenzaba antes con la cabalgata y terminaba con el baile de las estacas de las estacas que iban a quitar las estacas porque antes en los bailes ponían estacas acercaban donde iban a hacer los bailes y ya el último baile era gratis quitaban las estacas y por eso era el motivo bueno quien platicaba de la nieve de coco la nieve de coco es sin ninguna duda los representativos aquí en Rotejada no se puede hablar de la nieve de coco si no se habla de Rotejada el señor pena fue el primero en vender la nieve de coco después alguien por ahí dijo que la habían tenido de claviscovia y que una señora se ha ido cansado con un claviscovia y ellos cuando se van a vender la nieve de coco primero fue el señor pena pero la popularidad de la nieve de coco la maestra María Luisa de la nieve de coco fue la que tuvo la idea genial de hacer la nieve de coco de hacer la nieve de hacer la nieve ¿el fin de mes que fue algún día el festival de la nieve se tocó? estaba para el mes de julio pero a los presidentes la hacen cuando pueden cuando puede si pueden la cambiada ha sido en el mes de julio ha sido en el mes de julio ha sido en el mes de septiembre la cambian mucho no tiene una fecha propia no sé si gustaría agregarle algo más al contrario quiero decirles que estamos muy contentos de que sepan algo de la historia de aquí de Lerro Tejada como se formó como se constituyó como de un pueblo de indígenas olmecas neolmecas desde la cincla cambia su nombre de el guayabal o el naranjal y después de Lerro Tejada como fue creciendo que en la época de oro cuando se crean Ingenio San Francisco y Ingenio San Pedro quiero decirles que Ingenio San Francisco fue el más importante que había era el más importante que había en la historia aquí de la región Ingenio San Francisco los comerciantes que vinieron vinieron de distintos lugares en Santa Barranca hay todavía familiares descendientes de López de Santana ya que López de Santana era el dueño de la finca ganadera que había que abarcaba Lerro Santa Barranca Lerro y parte de Santa Barranca de Cabada y hay todavía familiares hay descendientes de lástima que ya quitaron un lugar donde ellos hacían la pelea de gallo y que Santana llegaba ahí y ellos lo quitaron era un monumento muy bonito pero lo quitaron no han conservado las cosas que se dejaron bueno pues creo que sería todo nuevamente le agradecemos que ha prestado un poco de su tiempo y estamos muy contentos al menos de saber que si tiene historia la que es la mente que nos hacía mi nombre es Prianda Zeret Carrión Zárate y mi compañera la niñez ya fue espinosa pues de acuerdo la agradecemos ahora sí un saludo de puño gracias 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 ya pues seguimos así vieron que comenzamos la nieve hecha agua como pueden ver la nieve se está poniendo espesa para el siguiente proceso así así es como se rasca y así sigue el proceso para seguir haciendo la nieve rascando la nieve una y otra vez para que vaya rascando y por supuesto el proceso sigue siendo el mismo que todos los días rascando y 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 luego vamos el ron y se despegó el testo está pagando la coca la milión de niebla en el bollo ya se contó lo que es saber y no saber como riego la niebla bien que malo bien que malo es decir lerdo es decir te amo es decir yo muero aquí te traje mi adolescencia no te niego ya sufrir mis años sobre tus años me enseñaron a vivir y al galopar de tus años un amor me hizo feliz ver de tus cañaverales parte de mi vegetal humo de tus chimeneas cual mensaje ancestral cabasillo por tus calles y en los pechos de tu hogar tisnándole a mi adorada la ternura en su mirada viejo pueblo de arrería y de comercio fluvial abrigado del mesón ventorrillo del guayabal trasbordé por piedra hincada coza rica el naranja tabaco de hogar de san andré miel de abeja piloncillo agua turbia con café reteinado para el olfato pierda de humo y para que las gordas de aquel metad de antigua piedra que ya se fue y siempre y siempre huele a molienda a izafra naranja y limas pa'l reventón y siempre un castiobrero a tu oración que la vida va deprisa que la vida no retoña pa'l que no cultiva amor pa'l que no sembró el amor pa'l que no vivió el amor ruego por tu futuro con la esperanza que seas mejor viva la democracia nuestro patrono y también la flor símbolo de ternura de caridad, aroma y amor vuelven al cacipismo de su nobleza con tu honor una de las iglesias que al fin y al cabo hay un solo dios sepulcro a la ignorancia de gran cultura y una en su voz una en su voz y una en mi voz la jarana y el requinto que en costilla pa' besar el talón en la tarima toro de jovo para entonar sacude tu crinolina saca los suecos a zapatear el guante que don querido que aún le canto pa' no olvidar pa' no olvidar para no olvidar y río y d 2 de Es decir, lerdo, es decir, te amo, es decir, yo muero aquí. Te traje mi adolescencia, no te niego, ya sufrí. Mis años sobre tus años, me enseñaron a vivir. Y al galopar de tus años, un amor me hizo feliz. Ver de tus cañaverales, parte de mi vegetal. Humo de tus chimeneas, cual mensaje ancestral. Cabasillo por tus calles y en los pechos de tu hogar. Diznándole a mi adorada la ternura en su mirada. Viejo pueblo de arredía y de comercio fluvial. Abrigado del mesón, vento río, el guayabal. Gracias. 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 Gracias.